Partido de la unidad, los que elige la gente. Dame una mano, que yo te doy la otra. ¡Viva la U! Yo me subo a la ruta de Bogotá por la paz de la U. Yo me subo a la ruta de la paz por la U. Yo me subo a la ruta de la paz por la U. ¡Viva la U! ¡Somos los que elige la gente! ¡Viva la U! ¡Somos los que elige la gente! 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 ¡Gracias!